El Sarrucho El Sarrucho El Sarrucho El Sarrucho El Sarrucho Que cagado Paso de la motocicleta El Sarrucho El Sarrucho Para el juego El Sarrucho El Sarrucho El Sarrucho ¡Ay, Juanita! ¡Me voy a apuntar, Juanita! ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Juana! 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 ¡Ay, Juanita! ¡Ay, Juanita! ¡Juana! 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 ¡No desquebraron, tío!